¡Muy confiado! Te veo, ¿no? ¿Viene de mí? Sí. ¿Te crees que esto es un juego de niños? Y estás jugando con la ilusión de mucha gente y muchas personas, ¿no sabes? Y esto es más difícil de lo que tú te imaginas. Lo que me imagino son los viajes, la cena, la comida, los relojes... Eso está aún por demostrar, ¿eh? Eso... Ten cuidado. ¿Sí? Pues mira, ¿a quién se dejó esto? La última junta de accionistas, ¿sabes quién es? Pues... pues... pues mío no es. ¡Mío no es! Ah, pues si no es tuyo, cojo y lo vendo y por lo menos tapo un poco el agujero del club. Aunque sea algún coche de cuenta presenta, me parece que no. Eso es lo que te crees tú. Con 50 pesetas se puede mantener un club en Primera o Segunda División. Eso es lo que te crees tú. Tú muy fáciles esto. Si no, puedo vender a la cantera. Aunque bueno, eso ya lo has hecho tú. Mira, listillo. ¿Qué quieres que haga? ¿La gente quiere a Pacheco? Pues yo traigo a Pacheco. Y ya está. Me pasa que eso vale un dinero y hay que... vale dinero y hay que mantenerlo. Claro. A ver. Claro, y como hay mucho estrés, pues nos vamos de viajecitos. Ahora sí, la tal. Uy, muy bien aprendida tienes tú la elección. Parece a mí que eres la marioneta de algún expresidente. Parece a mí. Entonces, si negocio un fichaje, me llevo un porcentajillo. Pues claro, hombre. Y un porcentaje de cohesión y la parte de los derechos de imagen del jugador también, ¿cierto? ¿Y si luego en la junta me pillan las cuentas? Pues nada, tú. Mientras tengas una parte importante de la junta de los accionistas y contentos, eso va todo pa'lante. Y eso, ¿sabes cómo se consigue esas cosas? Con esto. A ver, claro. A ver, sí. Y si en lo deportivo salen mal las cosas, ¿qué pasa? No, no, hombre. Si eso es lo mejor. Tú llegas a fin de año. El fichaje es de invierno. Pues coges y te vas. ¿A qué país te gustaría ir? No sé, Uzbekistán estaría bien. Pues te coges y te vas ahí a filtras que hay a la prensa. Que hay un fichaje, un joven estrella en... 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 En Uzbek. En... En Uzbekistán. En Brasil, por ejemplo. Y pues nada, y te vas pa'lá. Y feliz año, Brasil. Y ya está. Y esto, jauga. No, pues nada, ya qué bien. Hostia, macho, tío, pues... Eres un amigo, tío. Ahora sí que me hace ilusión llevar el club, tío. Pues no, hombre. Pa' eso... Pa' eso estamos. ¡Presidente! ¡Presidente!